con lo que son los cheques que ustedes dan cuando todavía no les dan nada. Por ejemplo, anticipos o gastos a comprobar, etc. Yo les sugeriría que hicieran una cuenta por cobrar por cada evento. Es decir, por ejemplo, Carmen, supónganse que le dan un gasto a comprobar a Carmen. Van a hacer una póliza, añaden una póliza de egreso. A lo mejor el cheque es el 123 Beneficiario Escarmen. Y este cheque se lo están dando por Viáticos a Cancún, curso de armonización contable. A ver, ahorita cuánto le dan. Añado. ¿Qué sería? La cuenta por cobrar, ¿cómo la ubico? Rápido con R. R. Es de cobrar R. ¿Cuentas por cobrar sería gastos a comprobar? Se los voy a dar de participaciones. El deudor lo traigo aquí, que es Carmen. Y fíjense cómo voy a armar una cuenta por cobrar rapidísimo. Rápido con F8, F4. Y entonces, fíjense cuál es el chiste aquí. Que la cuenta por cobrar es el cheque. Eso te va a dar muy buen control. Ajá, porque entonces tú vas a tener cada cheque. Entonces, Carmen, a lo mejor tiene cinco o seis cuentas por cobrar. Y cada una trae el número del cheque. O sea, lo que ustedes le pongan en la póliza, permítanme, lo voy a volver a... Aquí, lo que le pongan aquí. Supónganse así. Lo que le pongan. Añade la cuenta a la cual se lo van a llevar, ¿no? La fuente de financiamiento. Carmen, que la traen aquí luego, luego, porque la tenían de deudora. Y aquí, F8, F4. Para que les calcule cuándo tendrían que tenerlo comprobado. En las notas a los estados financieros, se notaría en la antigüedad de documentos cuáles ya se fueron muy vencidos. Pero que eran a 30 y ya llevan más de 90. Para que ustedes vayan cuidando eso. A lo mejor les dicen, ya no te saco otro cheque hasta que no me compruebe los anteriores. Ok, entonces vamos a darle aquí grabar. Si la persona no es un deudor, es porque Carmen no está señalada aquí como deudor. La puede señalar como deudor. Ok. Y en la póliza F9 me arrastra el monto original de una ficha. Por si no quieren escribirlo. Ok. Entonces lo grabo así, contra bancos, ¿no? La tecla para bancos es B, participaciones. F4 para cuadrar, F4 para cuadrar. Ahora, supóngase que ahora le hago otro cheque para viáticos a México. Entonces, añado, póliza de egreso. Ahora sería cheque 1, 2, 4. Mismo beneficiario Carmen. Y a lo mejor esto es este... Viáticos al DF. Compra de equipo. Añade. ¿Cuál quedamos? Que sería gastos a comprobar. Fuente de financiamiento. Deudor Carmen. Ficha rápida. F8, F4. Supónganse que esta es por 8,000. Grabar. Aquí, ¿cómo le hago rápido? F9. Grabo. Añado bancos. F4. F4. Y ahora le voy a hacer un gasto a comprobar a Arnulf. Entonces, añade, póliza de egreso. Ahora se cheque. 1, 2, 5. El beneficiario ya es otro. Arnulf. De una vez voy a ver si es deudor. Sí. Concepto, este... Préstamo. ¿Puede ser un préstamo? No, lo quiero gastos a comprobar. Este... Gastos a comprobar. Supónganse. Lo que tenga que ser. Añado misma cuenta. Va a ser... Que sería gastos a comprobar. Misma fuente de financiamiento. El deudor va a ser ahora Arnulfo. Cuenta por cobrar rápida. F8. F8, F4. A lo mejor ahora le voy a dar 3,000 pesos. Y tienes 30 días para pagármelos. F4, 30. Tecla rápida aquí. F9. Grabo. Añado. Bancos con B de bancos. Y luego F4. Y F4. Grabo. Escapo. Esa es una buena, era bonita de hacer gastos a comprobar. Escapo. 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 Gracias.